¿Qué hacen? Hablamos de nuestras comidas. ¿Eso es bueno? Amy entró por mi puerta como un mal... insecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Los registros de comida me ayudaron para mi cirugía de pérdida de peso. ¿Por qué solo me miras a mí? No solo a ti. Los estoy mirando a los dos. Tiene un ojo loco que se va hacia el lado. Él lo dijo, no yo. Como sea. ¿Qué tienes sobre tu cabeza? Algo que podría motivarlos a pararse y moverse. Bien. Tengo una gran sorpresa para Tammy y Chris. Unas gafas de realidad virtual para usar en nuestro canal de internet. Además, siempre busco cosas divertidas para que Tammy se mueva más. La realidad virtual es cuando estás en tu propio mundo, pero aquí también. Eso creo. Seré un conejillo de indias. Amy quiere que probemos la realidad virtual. Nunca lo he hecho, pero siempre me ha interesado. Creo que es una buena manera de moverme sin pensar que estoy haciendo ejercicio. ¿Ven eso? Está en el televisor. Sí, ahí está. Se arrastra, se arrastra, se arrastra. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Ay, vaya a... Dije que te quedaras ahí. La realidad virtual es para una persona, pero si lo conectas al televisor, los demás pueden ver lo mismo que tú. Ve a contestar el teléfono. Sí, camina por la tabla. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuidado con el pájaro. ¿Dónde? No me ensucies. Con la realidad virtual puedes ser lo que quieras ser. ¿Quién sabe? Puedes descargar tu juego y diseñar tu propio cuerpo. Puedo ser una modelo de Kamasutra. O tal vez una supermodelo. ¿Una supermodelo del terror? Mi... ¡Cállate! ¿Sientes el fuego? ¡Quémate! Oye, pero ni siquiera llegaste a la primera burpuja. Tu turno. Sí, no sirve para un hombre gordo. Tendré que hacerlo así. Eso de caminar por la tabla es aterrador. Los gordos no rebotamos. ¿No rebotamos? Sí, una pelota cae y rebota. Nosotros no... no rebotamos. No puede ser. ¡Cállate! ¡Ay, fallaste! No puede ser. ¡Aplastado! 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 ¡Oh, ahí está la tabla! ¡Jefe! ¡El avión! ¡Oh, mi... ¡Eso hizo que saltaras muy rápido! Ya se moja sus pantalones. Tami, es tu turno. Espero que a Tami le guste la realidad virtual, porque como se mueve poco, la única manera de lograr el objetivo que le dé el doctor es moviéndose. Tiene que moverse y tiene que hacer algún esfuerzo con algún ejercicio. Tami, no puedo hacerlo. Estoy al revés. Abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gira. No puedo hacerlo. Tami tiene que girar en este juego, pero... como... depende de su caminadora, es difícil para ella hacerlo. Tienes que girar. Amy, no puedo. Mis piernas me queman. Bien. Siéntate. ¿Te frustras cuando no puedes participar? No es frustración. Es solo... No lo sé. Creo que son celos.